Diario de México, parque desata conflicto. La delegación Miguel Hidalgo vive un ambiente tenso luego del enfrentamiento que se registró a la madrugada de lunes en el Parque Reforma Social en la zona de Palmas, cuando llegaron camiones con materiales de construcción para barriar el predio, que los vecinos declaran espacio público, a pesar de ser propiedad privada, para evitar la construcción de condominios de lujo. Los agresores lo que querían era tapar el parque, a bordearlo todo. Después nos empezaron a agredir cuando empezaron a llegar más colonos que vieron que no nos íbamos a dejar, que no íbamos a permitir que nada más se pusieran ahí. Entonces empezaron a lanzar piedras, empezaron a agarrar sus palos, empezaron a irse con nosotros, cabe aclarar que iban drogados, todos ellos, todos ellos estaban drogados. El conflicto por el predio, que lleva 67 años en litigio, tiene una extensión aproximada de 34.200 metros cuadrados. Es considerado reserva natural y tiene como virtual dueña a María de Lourdes Mondragón Casas. El altercado comenzó cuando los vecinos se enfrentaron con los trabajadores, dejando un saldo de seis detenidos, acusados de los delitos de daños en propiedad ajena, agresiones, vandalismo y automóviles dañados. Diario de México